¡Vámonos! 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 ¡Ándale, Luis! Para Flor Para Flor, que lo estás esperando, Toni, por aquí atrás Tiene el equipo de sonido, para Flor, que lo estás esperando, Toni Por detrás del equipo de sonido ¡Gracias! 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 La hermosa es triste, ya luego me piensan No te sonrías en el pelo, no quiero que sepas Vivirías que está aquí, aquí donde te quiero Quiero encontrar esas alas allá donde te extraño Y suena feliz, que vuelvas, que vuelvas Vivirías que está aquí, aquí donde te quiero Pero encontrar esas alas allá donde te extraño Quisiera pedirte que vuelvas, que vuelvas Para que te vuelvas, que la alma te vuelvas Quisiera pedirte que vuelvas, que vuelvas Para que a mi cuerpo el alma le vuelvas Tengo tiempo de pensar en lobo, si podemos arreglar la situación Esto es una guerra del amor Defiendo lo que me pide el corazón Quiero comerte yo todos los días Me enamorabas con lo que decías Déjame de nuevo mi fantasía Bebé, lo que te pido, ven dame Lo que te exijo, no quisiera Que pase otro día, que pase otro día y yo te vea al amanecer Bebé, lo que te exijo, que pase otro día y yo te vea al amanecer Escribí un poema para enamorarte Solo quiero amanecer Aquí te espero solo, vente, vente, vente Yo lo hago diferente Aquí te espero solo, vente, vente, vente No sales de mi mente Aquí te espero solo, vente, vente, vente Y no sé cómo quererte Dime que sí, dime que sí Voy a tenerte Ándale, pues ¡Qué bonito! Un momentito Quiero comerte yo todos los días Me enamorabas con lo que decías Tenerte de nuevo mi fantasía Bebé, lo que te pido, ven dame Lo que te exijo, no quisiera Que pase otro día y yo te vea al amanecer Bebé, lo que te pido, ven dame Lo que te exijo, no quisiera Lo que te exijo, no quisiera Pues si otro día y yo te vea al amanecer Lo que planeé Propuestas para el mar Tú y yo en la soledad Escribir un poeta Para enamorarte Solo quiero amarte Yo que te espero solo, vente, vente, vente Vente, vente, yo hago diferente Yo que te espero solo, vente, vente Vente, tú ven, sale de mi mente Yo que te espero solo, vente, vente, vente Dime que si, dime que si, voy a tenerte ¡Gracias! ¡Gracias!